¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a jugar Assassin's Creed Valhalla. Jala. Jala. Así como lo escucharon, vamos a poder saborear un poquito de los primeros minutos de Assassin's Creed Valhalla. Y estoy seguro que te estás preguntando en este momento, Epsilon, ¿lo vas a subir completo en videos? ¿Lo vas a jugar en vivo? ¿Qué vas a hacer? Bueno, aquí es donde yo les digo, eso depende de ustedes. Déjenle apoyo a este video, deja tu like y tu comentario en la parte de abajo. Y ya dependiendo del apoyo voy a ver yo si lo subo en videos o lo subo en directos para que estén al pendiente. ¿Y dónde vas a subir los directos, Epsilon? Ahí sí no sé todavía, ya luego les aviso. Pongo una publicación para avisarles por dónde hago los directos, puede ser por aquí o por algún otro lado. Pero déjenle su like y su comentario en la parte de abajo. Ok, todo esto son configuraciones, nos la vamos a brincar y nos vamos a ir directo al comienzo del juego. Que creo que esto va directo a cinemática. Les dije que empezaba con cinemática esto. Últimamente así ponen los juegos. Silencio, criaturas de los dioses. Oíd el relato del albor del tiempo. Todo era oscuridad. No había arena. Ni mar. Ni tierra. Ni cielo. Ni hierba. Ni viento. No había hierba. No manches. Más en el vacío, el fuego halló el hielo. Y de aquel bramido, surgió el gigante Ymir, el primer ser. Ymir, el orgulloso, muerto con crueldad. Más de sus huesos y sangre y sesos, nació el mundo. El mundo que pisáis y donde lucháis. Ok. Venimos de un gigante de hielo. Ahí estás. Perfecto. Tenemos aquí a nuestro personaje que de momento es un infante. Y se robó algo. Vieron que agarró como una especie de corona o algo así, ¿no? Se robó algo. Yo no quiero decir que no vi nada, pero sí vi. Sí vi. Sí, que agarró algo que no bebía el mendigo mocoso. Es un brazalete o algo así. Mirando más el ambiente vikingo. Te cantaré una canción para que te animes un poco. Me va a cantar una canción en vikingo. ¿Han visto la serie de vikingos? Así se ve. Así como esto. Así se ve. Igualito, ¿eh? O sea, está ambientado muy bien el juego. Aquí está mi valiente Drengar. Vamos. ¿Has visto a nuestro rey? Sí. Bien. Ven, Eivor. ¿Encontraste el brazalete? Sí. Ahora, comentemos el plan. Cuando nos veas hablando, te acercas silenciosamente y nos sorprendes con nuestro obsequio. Agarras así el brazalete y lo miras y le dices, Rey Styrbjorn, unan el amor y la amistad a nuestros clanes. ¿Serás capaz? Uh-huh. Bien. Esta noche serás el lazo que una a nuestros pueblos. Estoy orgulloso de ti, Eivor. Ok. ¿Es Eivor? El niño que tenemos... ¡Levántate, Olaf! ¡No te duermas! Es Eivor. ¡Tri espada demanda sangre! Mira, puedo bailar. Pero yo en esto puedo bailar. ¡Qué alegría tener a tanta gente alegre en nuestro hogar! Con alguien puedo bailar. Se supone que puedes elegir entre personaje femenino y masculino. De momento sabemos que este niño es Eivor, pero todavía no sabemos si es niña o es niño. Eso ya más adelante supongo que lo vas a definir. En algún punto el juego te lo va a preguntar, ¿no? Es lo que creo. A ver, vamos para acá. El señor ese que me habló, que creo que es mi padre, dijo algo de que le tengo que dar el brazalete. ¿No estás bebiendo nada? Algo. Vamos, te buscaré algo. No puedo. Debo darle un regalo a tu padre. ¡Oh, es precioso! Eso debe de valer lo mismo que dos dracar. ¡Dámelo! Se lo daré yo. Me lo pidió a mí. Sigue. Como quieras. Pero te quedarás sin hidromiel. Hidromiel es algo así como que una bebida... Una bebida alcoholizadora, ¿no? Atontadora. Esa que te ataranta. ¿Tienes el papá? ¿A quién le tengo que dar el brazalete? Aquí ya no puedo avanzar. Creo que es aquí. ¿Tienes el brazalete? Bien. Tu abuelo lo llevó durante una batalla. En el camino del norte. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Puedo enseñarle a Sigur las piedras que colocamos ayer? Buena idea. Lo haremos mañana. En cuanto amanezca. ¡Caray! Solo los vikingos... Solo los vikingos se reirían de alguien que se cae de la azotea en vivo y en directo, ¿no? Regularmente, ¿eh? Ustedes pónganse a pensar. Estuvieran en una fiesta y ven que alguien de sus amigos, de sus compañeros se cae de la azotea de volada. Todos se callan y dicen... No manches, ¿estás bien, brother? Y ya que ven que están bien, entonces se ríen. Estos vatos vieron que se desnucó y no le preguntaron nada. Se burlaron de él y eso que casi cae en la hoguera. En una hoguera del tamaño del mundo. Tengo que pasar por aquí, pero no me dejan pasar. ¿Sí les molesto? Soy un infante que intenta pasar. Espera, Eivor. ¡Escol! ¡Aistirbion! ¡Pero rey de Rigafulga! ¡Hoy cantarán sobre nosotros! ¡Escol! ¡Eivor! ¡Eivor, ven! Rey. Unan el amor y la amistad a nuestros clanes. ¡Gracias, Eivor! A tu servicio, ahora y siempre. Oígase claro en la sala del rey. Ésteme oídos toda su greín. ¡Skol! Traigo aquí, Diodín, su hidromiel. ¡Nobles mestes, aquí escucharéis! ¡Mueren los bravos, valquillas, venid! ¡La entrada al Valhalla por fin verán! ¡Mueren los cuernos en la Gran Sala! ¿Qué? Ya todo parado. ¡Mueren los caídos en nuestra sala! ¿Vieron que uno tenía un sombrero de Santa Claus? ¡No nos atacan! ¡Díganme que sí, era una que tenía un sombrero de Santa! ¡Estáis preparados! ¡Nos atacan! ¡Mueren los caídos! ¡Ve! ¡Tú no, Eivor! ¡Todavía no! Porque estoy chiquito, por eso. O chiquita. Porque todavía no, todavía no nos preguntan, así que... De momento, ¿puedo ser chiquito o chiquita? Sí, por favor, díganme que vieron que había un vato que traía un sombrero de Santa Claus. Me asombo a ver cómo se matan. Mi padre dijo que no saliera, pero ahí voy. ¡Que soy tonto! Gracias, mami. ¡Órale, buena! Esa mamá no necesita chancla, ¿eh? ¡Vete! ¡Ya! ¡No! ¡Piedad! ¡Monta! ¡Ya! La mamá se dejó la piel por el hijo. Ok, perfecto. ¡Pero soy tonto! Entonces me bajó del caballo y voy con una espada, por supuesto. Apenas si la aguanto. Eso es muy bueno. ¡Órale! 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 ¡Ponga tu fin a esto! ¡Sí! ¡Órale! ¡Órale, Valhalla! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Coge el caballo! ¡De acuerdo! ¡Espera! ¡No! ¡Mamá! ¡Ahora te ofrezco yo un trato, Sian! ¡Acepta tu destino y muere como un cobarde delante de tu pueblo! ¡E indultaré al resto! ¡E indultaré al resto! ¡Lucha, mi amor! ¡No lo escuches! Si te doy mi vida, si te doy mi vida, indultarás a mi clan, tienes mi palabra. ¡No! 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 ¡No, Varin! ¡No, Varin! ¡Coge tu hacha! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Matadlas! ¡Matadlas! ¡Ahora sabemos a quién me voy a reventar cuando llegue el momento! ¡Oh! ¡En el puro hielo! ¡Válgame! ¡Au! ¡No! ¡Carajo! ¡Un lobo y un hacha! ¡No! ¡No! ¡Ay, sí, mami! ¡Sí me tragó! ¿Qué le pasa? ¿Qué no se supone que soy el protagonista? ¡No! ¡Ok! ¡Se trabó el fuego! ¡Se les trabó el ánimos! ¡¿Qué puñetas es eso?! ¡Se les trabó el ánimos! Veo dos flujos de datos distintos superpuestos en el mismo ADN. No sé por qué. ¡Arréglalo o sácame de aquí! Puedo aislar los flujos con un filtro. ¡Un momento! Vale, todo bien. ¿Seguro? No sé qué ha pasado, pero puedo apañar algo. Tendrás que elegir un flujo para mantener la simulación estable. También hay una tercera opción. Que el ánimos determine tu identidad según la intensidad de la señal. Tú decides. O sea, ¿sí? ¿Cómo? Ah, ok. Ah, es la parte que yo les decía. Aquí es donde eliges elegir a Eivor mujer, elegir a Eivor hombre o simplemente puedes dejar que el juego decida. Cuando jugué la demo de Assassin's Creed Valhalla jugué con Eivor mujer, así que me voy a ir con ella. Vamos a elegir Eivor mujer. De todos modos, creo que lo puedes cambiar cuando quieras. Buscaré una época en la que los flujos estén más sincronizados. Según dice ahí, creo que lo puedes cambiar en el momento que tú quieras. Ah, chihuahuas. ¿Cuánto tiempo llevas buscándome, matalobos? ¿17 inviernos? ¿18? ¿Me ves en sueños? ¿Te provoco escalofríos? Es el que mató a mi padre, ¿no? ¿Recordas esto? Ah, el hacha de tu padre. El arma de un cobarde. De una sanguijuela. Ah, nada me complacería más que matarte con esta hoja. Pero sé que me retarías hasta morir. Lucharías por un final glorioso. No te lo permitiré. Vivirás tus últimos días. Cautiva como una esclava. Humillada. Sufrirás una muerte en soledad. Mata a la tripulación. ¡Que sufran! Llegó el final de la matalobos. Ese nombre desaparecerá. Vale, nos llevaron muy al futuro, ¿no? Par atrás lo mismo que tu peso en plata. Al barco. Si te mueves... Te saco los ojos, ¿me oyes? Vientos del sur. Viremos al norte, luego al oeste. ¿Qué te acabo de decir, maldita? Ándele. Maldita tu abuela. ¡Ah! Ándele. Se quedó en la reja. ¡Ah! 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 Venga, ya sabía yo que no me podían matar. No puedes comer, Sinin. Mi tripulación corre peligro. Serás mis ojos. ¡Ah! 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 Los dos personajes anteriores de Assassin's Creed, o sea, ah caray, hablo de Bayek de Siwa, de Assassin's Creed Origins. Mi tripulación está en peligro. Debo ayudarlos. Y de Cassandra y Alexios, eh, tenían un águila, un halcón o un águila. Un águila, ¿no? Creo. O un halcón. Bueno, un halcón y un águila, creo. La cosa es que ella no tiene un águila ni un halcón. ¡Tiene un cuervo! ¿Y saben lo que significa un cuervo en la mitología nórdica? ¡Ah! ¡Ah! Le acabo de partir la cara a la jaulita. Ok, creo que de eso se trataba, eh. Saquear, saquear. O sea, me robo, me robo, me robo. Saqueo todo porque soy vikinga. ¡Claro que sí! Soy una dama, pero soy vikinga. Dice Eivor que mi tripulación está corriendo peligro. No sé exactamente dónde. Me la están marcando ahí en el mapa, de hecho. Pero yo estoy aprovechando para llevarme la mayor cantidad de recursos que puedo aquí en el camino. Recuerden que en estos juegos de Assassin's Creed los recursos son importantes, extremadamente importantes. Recolectar materiales, recolectar recursos de la naturaleza, de animales. Todo es muy, pero que muy útil. Mira, recoges las plantas y estas plantas, si mal no recuerdo, te sirven para llenar a tu personaje de salud. En este caso sería salud de reserva. Para emergencias, ¿no? Si en algún momento me bajan la vida, gracias a esas plantas voy a poder recuperar mi salud. Todo esto lo sé. Precisamente porque lo vimos, tuvimos la oportunidad de verlo en la beta de Assassin's Creed Valhalla. Apuntar y disparar. Ok, tengo un arco. Me gustan los arcos. Me dijeron que apuntara y disparara para matar a un animal, pero pues ya se me fue. Ya que voy a estrapar. Ahí te voy. Ahí te voy. Animalito, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¡Uy! ¡La jeta! Esto en medio de los ojos, ¿no? Bien, les gustó lo que les digo. Importante recolectar cuero y pezuña de ciervo. La puedo vender por buen precio. Uno de los hombres de Kiotpe. Debo tener cuidado. Acabo de encontrar un enemigo. No deberían verme en esta zona. ¿La vista de Odín? Ok, es como que para marcar objetivo. No, esta es la vista de Odín. ¡Oh! ¿Se acuerdan de la vista de águila? Aquí no hay vista de águila. Se llama vista de Odín. ¡Wow! Eso no lo había visto, ¿eh? Eso no lo recordaba de la demo. ¡Venga! Se murió. 200 de daño justo en el cráneo. ¡Ja! Rimó y sin esfuerzo. Y de todos modos puedo utilizar el cuervo, ¿eh? Aparte de la visión de Odín, de la vista de Odín, puedo utilizar el cuervo como se utiliza en los otros títulos de Assassin's Creed para tener visión. Y todo eso, lo cual está muy, muy bien. Un detalle importante aquí es que cuando golpeas, gastas estamina. Vean la barra azul que está en la parte izquierda, parte de abajo izquierda. Gastas estamina cuando golpeas. Después de eso, Eivor se cansa y ya no puede golpear con la misma intensidad. Tienes que esperar a recuperar energía, por lo que en este juego, a diferencia de los otros, no puedes estar spameando los ataques, ¿sabes? Tienes que llevártela con cuidado, defenderte. En algunos momentos, te vas a defender. En otros momentos, vas a atacar. Veo más enemigos por ahí. Creo que me los puedo reventar desde este ángulo. Este ángulo creo que es un ángulo ideal para reventarme a uno de ellos. Uno menos, y el otro menos. Ándele, sí le di en la cabeza. ¿Cómo no? ¿Y tengo que intervenir? Caray, se están dando con todo. No, pues ya se acabó. ¿Y tú? Kjotbe intentó venderme. Un error del que se arrepentirá. Me temo que hoy no. Subió a un barco en Avalsnes no hace mucho y zarpó dirección este dejando atrás a nuestra tripulación. Aún estamos a tiempo de salvar a nuestros hombres. Los encontraré. Tú prepara el dracar. ¿Así que quieres? ¿Encargarte tú sola del rescate para que la canción de la victoria se componga en tu honor? También podría atacar la playa, matar a unos cuantos hombres, deshacerme con el barco e izar la vela en señal de victoria. Tú eliges. No, no, yo tomaré la playa. Es mucho más peligroso. Tú busca a la tripulación en la casa comunal. Ah, toma. Este cadáver ya no lo va a necesitar. En marcha. Nos veremos en el barco. Y ahora ya tengo escudo. Bien, todo se acomoda para mí. Todo sale bien para Eivor. Oh, sí, historia iniciada. ¿Qué decía ahí? ¿Qué rayos decía? Por favor, no me escriban en vikingo que no entiendo. Por cierto, me acaban de dar un escudo. Y ese escudo me lo puedo equipar. Sí, sí, sí. Siguiente, siguiente. Esto es escudo. Me lo puedo esquivar. Me lo puedo esquivar. Me lo puedo equipar aquí, que es la mano izquierda. Y ya tendríamos mano izquierda. Escudo. Mano derecha. Hacha. Izquierda escudo. Derecha. Hacha. Y así me cubro. Así me cubro. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Ok, llegamos a la puerta. Quizá llame la atención si uso la puerta principal. Este es el sitio, ¿eh? Este es el lugar. Atentos porque ya estamos en donde. Vamos por aquí. Me agacho. Alguien casi me ve. Utilizaré la visión de Odín. Guau, la vista de Odín es una chulanada. ¿Dónde estabas, vista de Odín? Te necesitaba y no lo sabía. Vamos a buscar a alguien a quien descabechar por aquí. Que, por cierto, puedo utilizar a mi cuervo para que me avise. Creo que ahí hay oro. Ok. Y mi tripulación creo que podría estar en esta casota grandota. La casota grandota podría ser el sitio al que debo de ir. Así que me voy a ir con mucho cuidado por aquí. Acá, agachado. Agachado, tranquilamente. La casa comunal. Mi tripulación debería estar dentro. Casa comunal. La casa comunal es la grandota. Sí, ¿no? La que yo les decía. Se los dije que ahí podría estar mi tripulación. Los conozco, digo. Debería haber una abertura en el tejado. Los conozco. Si a mí me secuestraran, ¿a dónde querría que me llevaran a una casa comunal? Por supuesto. Ahora, ¿me puedo trepar? Sin que me vean. Esa es la gran pregunta. Un agujero en el tejado, dice Eivor. Vamos a ver si encontramos el dichoso agujero en el tejado. Ok, este es el agujero. Creo que es como una especie de chimenea. Vamos a ver si podemos entrar. No, así no. Así no. Perdóname, pero así no es, ¿eh? A ver, levántate primero. Si no, no puedes trepar. Y luego aquí... Me bajo hacia la brava. Y un agujero. Si no dejas de retorcerte el hacha, no te golpeará en el cuello. Y va a ser muy desagradable para los dos. Si voy a morir, quiero que haya mucha sangre. ¿Va, Kraut? Sí, definitivamente son vikingos. Solamente los vikingos. Solamente los vikingos. Es todo lo que diré. Creo que me puedo reventar este buen hombre de aquí. Nada más así. Ah, nada más me caí. Ya. Pensé que lo podría asesinar, pero ya veo que no. ¡Cobarde! Suéltame y ponme un hacha en la mano. No te debo nada, maldito cuervo. Sois un clan de esclavos y campesinos. Tú, suelta el hacha o muere atravesado por la mía. Mata lobos. Deberías ir a Irlanda en un barco de esclavos. Pero si quieres ser mi primer sacrificio, Odín estará encantado de recibirte. Ya puedes darte por muerto, Ergi. ¡Uy! Esto se va a poner sabroso. Fijar objetivo. ¡Ay! Me rompió el escudo. Ok. Arrilla y te personalaré la boca. Mata lobos. Creo que puedo esquivar de alguna forma, nada más que no sé cuál. Ah, es que en este botón. Ya, ya vi con cuál. Ahora sí, échale. ¡Muere montón de mierda! ¿Nel? No pudiste. No pudiste. Mira, hachazo, hachazo. Quítate. ¿Por qué me lo relentizan cada vez que me golpea? Digo, no deberían relentizármelo, ¿sí? Bueno, igual de como es la primera batalla, ¿sí? Contra un jefe. Me están dando como que una especie de tutorial. ¡Ay! Qué buen golpe me dio ahora sí. Eh, resistencia. Consume resistencia. Sí, eso ya lo vi. Eso ya lo vi, señor. Golpe pesado. Golpe pesado es con esto. ¿Cómo es con esto? ¡Caray! ¡No, espérate! ¡Espérate! Contraataque. Dice que presione esto. Pero no sé. A ver. ¿Así? ¡Eh! Y luego lo golpeó así. Es lo que me está diciendo. Ok. Ocupa el escudo en la mano secundaria para bloquear. Pues ahí está. Toma, toma. Ah, y ahora sí ya no me relentizan. Me estaban relentizando porque querían que le golpeara. ¿Quién le pegas? Está ebrio este brother. Me pusieron con un compadre todo ebrio. Pero ahí quedó. Ahí quedó. Bájale. Unos martillos. Que ni vi de dónde lo sacó. Creo que eran de él, ¿no? Sí. Él estaba peleando con martillos y yo ni un cuenta. ¿Ese es el hacha de mi padre? Tendrías que haberte la quedado hasta el amargo final. Si te doy mi vida, ¿indultarás a mi clan? ¡Coge tu hacha! No, Baring. No, Baring. ¡Mátalos! No. No. ¿Un lobo? Ok, esto es como una especie de... Recuerdo, no sé. Pero ahí hay un lobo y hay una persona que no sé quién es. Pero lo estoy siguiendo. ¿Quién es ese men? ¿Hola? ¿Y ese árbol? Eivor, estás bajo un hechizo. ¡Suéltanos! Oh. Sí, claro. Pues sí estaba como bajo un hechizo o algo así, ¿eh? Me acaban de dar un hacha de guerra, me acaban de dar brazaletes, me acaban de dar ropa bonita, capa... Cosas chuladas. A ver. A ver. Quiero. Quiero, quiero, quiero. Quiero. ¡Uh! A ver, a ver. Quiero, quiero. ¡Uh! ¿Qué es esto? El arco. Bueno, este arco es el que ya tenía. Pero tenemos esta hacha que es hacha de Baring, que es el hacha de mi padre. El hacha de mi padre santo, que se la quitaron. Y me pongo estas botas, me pongo estos guantes, que me van a dar un montón de armadura. Esto trae capucha. ¿Hay alguna forma de ponerse la capucha? Creo que sí. No, no se puede. Creo que más bien la capucha se le pone si entra en combate o algo así, o en sigilo. Se la pone solita. Uno salvado. ¡Ábranse! Ah, no, así no. Que el menor nado matalobos, aunque no has tenido mucho ingenio. Salvados, chavales. Si podéis respirar, podéis combatir. Ahora vamos a recuperar nuestro barco. No va a hacer falta que nos lo repitas. ¿Ya son todos? Creo que sí, ¿no? Ya son todos. ¡Ay, joder! La pelona viene un buen... Tranquilos, ustedes tranquilos, miren. ¿Y viene uno? Venga, dale, dale. ¡Entre los dos! ¡Así, venga! ¡Así lo hacemos los vikingos! ¡Toma! 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 Híjole, ese sí me dio. Espérate. Espérate que ese sí me dio. Vengan, vengan para acá. No, así no es. Me cubro antes. Me estoy cubriendo antes del tiempo. Tengo que estardarme un poquito más porque me cubro de forma muy acelerada. Hay uno que es golpe pesado, ¿no? Sí, este es golpe pesado. ¡Sangra! ¡Ha llegado tu hora! Sí, no sé por qué. Creo que se salve un poquito entergar el golpe pesado. Pero mira, ahí está ya. Chispoteo. Adiós. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Quiero ver. Quiero ver cuántos de ellos. Ahí hay uno. Míralo. ¡Pum! ¡Ay, no lo vi! ¡Me lo mueven! ¡Me están moviendo! ¡No me lo muevan! ¡Ahí está! Esto en la chiva. ¡Pocles! ¿Qué pasa con ese estilo? ¡Toma! ¡Se peló! ¡Venga! ¡Aquí hay otro! ¡Toma! ¡Se peló! Y era el último. Somos unos héroes. Bueno, yo porque lo salvé a ustedes. ¿Y a este lo voy a cargar? Para que digan que se lo cargó el payaso, ¿no? ¡Don Comedias! ¡Robo, robo! ¡Robo, robo! ¡Robo! Asalto a mano armada. ¿Quién viene? Viene otro. Eh, viene otro aquí que se cree listo. ¡Se cree listo! Ataque aturdidor. ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! Así me gusta. Venga, tú también. ¡Toma! ¡Ay, no me dio a mí! Pensé que sí, pero no. ¡Toma! Esos ataques. ¡Esos ataques! Son los que me gustan. Robo, robo. Saquear, saquear, saquear. Ahí hay un Tompa también que los está atacando. Míralo, míralo. Lo tengo en la mira. Lo tengo en la mira. ¡No lo muevas! ¡No lo muevas y lo mato! ¡Ahí está! ¡Adiósito! Mía, mi flecha. Devuélvemele. Me pertenece. Y creo que ya es todo. Síganme, tripulación. Su capitana los va a llevar a la victoria. ¡Claro que sí! No, espérense. No se va a poder. ¿Por qué? Porque todavía hay aquí unos fulanos que me están queriendo atacar a fuerzas, aunque tienen arcos. No sé por qué, pero tienen arcos y se les ocurrió venir a atacarme a mí. Te mueres, te mueres. Ese de allá, míralo. Toma, toma, toma. Y ataque pesado. Tómala bien. 63 de daño. No es mucho. Supongo que ya más adelante voy a hacer 500 de daño y la fregada. Pero ahorita de momento. De momento estamos verdes. Ese compa es malo, ¿eh? Ese de ahí. Este. Toma, toma, toma. Se peló. ¿Quién falta? Todavía faltan, ¿no? Deberían de faltar. Ah, mira. Este también es malo y yo no intento. ¿Te mueres? Ayó. 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 A ver, quiero ejecutar a este. Ahí estás. Toma. Así se ejecutan. Así se ejecutan los enemigos de Eibor. ¿Faltan? Creo que faltan, ¿eh? Reacciones llenas. Pero puedo curarme si presiono la flecha hacia... ¿Hacia algún lugar? No sé. ¿Hacia dónde tengo que presionar el botón? Hay un botón que es para curarse, pero... Estoy seguro de cuál es. Bueno. Voy a venir para acá, para acá, para acá. Toma. Toma. Y toma. Y se murió. Creo que tengo vida llena, ¿eh? Por eso no me aparece la opción de regenerar mi salud. Porque creo que de momento tengo vida llena. Te mueres. Por estar atacando a mi tripulación. Y tienen a su capitana para que los defienda, caray. Todos muertos. Me acaban de dar un arco roto. No sé para qué lo quiero, pero... Ahí está. Y aquí está mi... Ve qué bonita se ve el agua. Esta agua sí parece agua de tierra fría, ¿eh? De tierra nórdica. Sí parece. Sí parece agua de tierra nórdica. Me gusta. Me simpatiza. Vamos a treparnos al bote. Asumir el mando. Doug. Bragi. Coged los remos. El mar nos llevará a casa. Por los dioses. Y nos largamos. ¡Cállate! ¡Venga! Empieza a remar. Nos largamos así de fácil, así de rápido, en nuestro botecito vikingo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero bueno, gente. Por aquí vamos a dejar este video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Estos son algunos de los primeros minutos de Assassin's Creed Valhalla. Si les gustó, no se olviden de apoyar este video fuertemente con su like y su comentario. Si quieren que subamos la serie en videos. Estás muy callada, amigo. Si veo que tiene mucho apoyo, pues vamos a seguir subiendo videos de Assassin's Creed. Si no, pues me lo voy a aventar en directo este juegazo. Yo por el día de hoy, aquí voy a dejar este video. Cuídense. Suscríbanse si no se han suscrito, que es gratis. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Quién sabe que andaban diciendo de mierda, pero bueno. Algo decían, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!